A todos ustedes bienvenidos, un abrazo muy especial. Hoy tendremos un tema muy importante, un tema muy valioso, con un invitado que ha vivido y que vive experiencias constantemente con viajes astrales. Un ser humano dedicado a la arquitectura, como su profesión, argentino de nacionalidad, su nombre es Gerardo Curio, que ha tenido muchas experiencias, que ha logrado traer directamente información que quiere compartir con todos nosotros. Una información que es muy valiosa para la evolución y para ese crecimiento espiritual que todos estamos trabajando día a día y que soñamos que un día ese despertar se dé de una manera muy clara. Apreciado Gerardo, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué tal Cristian? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Sé que es un canal muy, muy importante, así que muy agradecido. Muchísimas gracias, Gerardo. Este tema que estábamos conversando previamente es muy importante conocerlo. Una frase que usted me mencionó antes de iniciar este encuentro es, yo casi no duermo. Significa que todas las noches usted está en constante viaje astral y vamos a explicarle también a la gente un poquito qué es el viaje astral y cuáles son las experiencias que usted vive de manera permanente. Sí, exactamente, así es, Cristian. Tengo la particularidad desde que nací, un don, por decirlo de alguna manera, de poder salir en cuerpo astral en forma consciente. Esto me empezó a suceder, digamos, desde que tengo conciencia. Tres, cuatro, cinco años. Para mí lo normal era acostarme a dormir y no darme cuenta que no estaba durmiendo, que no estaba dentro de mi cuerpo, sino que estaba fuera continuamente. Cada noche me encontraba fuera de mi cuerpo. La forma en que fui descubriendo esto fue increíble, ¿no? Porque era prueba y error, prueba y error. A mí me sucedía que yo me acostaba, era de noche obviamente, me levantaba como para ir a la cocina a buscar un vaso de agua o algo y era de día. Entonces me llamaba la atención que era de día y salía a la calle. Y en la calle estaba lleno de chicos, de personas y yo interactuaba con ellos normalmente sin darme cuenta de que, digamos, realmente yo no estaba dentro de lo que era mi cuerpo físico. Así que es como fui aprendiendo y dándome cuenta de que cosas muy raras sucedían en mi vida. Esto después se fue haciendo algo totalmente normal, ¿no? Y me fui dando cuenta porque se fue acercando a mí en los mundos internos un montón de personas, un montón de maestros disfrazados de niños, que era como para que uno no se asuste, ¿no? Y como para darse cuenta que estaba acompañado y guiado. Y me fueron enseñando y me fueron dando la comprensión de qué era lo que sucedía. Me fueron explicando por qué podía hacer lo que hacía, cuál era la razón, cuál era la particularidad de lo que yo tenía que estudiar en los mundos internos y demás. Así que fue maravilloso. Fue desde muy chico, desde muy chico ya empecé a sentirme un habitante de dos mundos a la vez. Un mundo ficticio, que es el mundo físico en el cual vivimos cuando abrimos los ojos, y el mundo real, el mundo astral, el mundo del cual proviene absolutamente toda la programación que nosotros ejecutamos durante la vigilia, durante el día. Gerardo, en esos viajes astrales, pues salimos de nuestro cuerpo, empezamos a visitar esos otros mundos de los cuales usted hace mención, o esas dimensiones que todos podemos experimentar. ¿Qué información ha usted podido obtener? ¿Qué aprendizajes ha tenido? Usted habla de que este mundo es un mundo irreal, del cual estamos completamente de acuerdo. Pero, ¿cómo es el mundo real? ¿Qué es eso que usted ha venido experimentando y que ha venido conociendo a lo largo de todos estos años? Bueno, muchas veces nos han enseñado que el poder de la mente es tan, pero tan maravilloso que todo lo que nosotros tengamos la posibilidad de pensar que puede llegar a suceder, sucede, ¿no? Que primero lo pensamos y después lo creamos. Esto es lo que sucede en los mundos internos. Uno se da cuenta que realmente en los mundos internos es donde comienza la verdadera vida, ¿no? En donde se planifica todo lo que va a suceder después en el mundo físico. Uno se va dando cuenta que el mundo físico es como una contraparte del mundo espiritual. Realmente existen varios planos espirituales o contrapartes espirituales del plano físico, no hay solamente uno. Según el nivel de conciencia que nosotros podamos tener es al plano espiritual al cual accedemos, ¿no? Entonces, cuanto más conciencia, más elevado el plano espiritual. ¿Qué quiere decir más elevado el plano espiritual? Quiere decir que entramos a un plano con una vibración superior. Una vibración superior es un nivel de conciencia superior del ser. Entonces, a medida que nosotros vamos estando en condiciones de ir desdoblándonos de la materia para estar más en contacto con quien realmente somos nosotros, que es nuestra parte espiritual, ¿no? De donde proviene nuestro ser. Vamos teniendo la posibilidad de estar en contacto con seres más elevados, como por ejemplo maestros ascendidos, que tanto se habla de los maestros ascendidos. En la antigüedad, acá en la Tierra, existían las grandes escuelas de misterios, como la Escuela de Misterio de Horus, por ejemplo, en Egipto, que era uno de los templos más avanzados y evolucionados. Son más de 20 templos que se construyeron a lo largo del Nilo, en donde en la antigüedad los grandes maestros impartían el verdadero conocimiento acá en el mundo físico, dentro del cuerpo físico, ¿no? A todos los que eran los grandes adeptos iniciados y que más tarde en el tiempo eran maestros también. Con el tiempo se fueron retirando estos maestros del plano material y fueron quedándose con esta instrucción dentro de los planos espirituales o los mundos internos. Así es que hoy estas escuelas de misterios siguen estando en los mundos internos o en el plano espiritual, a donde muchos de nosotros vamos cada noche a ser instruidos. El tema es que, como no tenemos pleno uso de nuestra conciencia, no nos damos cuenta y, como mínimo, nosotros despertamos a la mañana teniendo la sensación de que estuvimos en determinados lugares. Pero es simplemente una sensación. ¿Por qué? Porque al no tener desarrollada nuestra parte o nuestra contraparte espiritual a un nivel energético superior, nosotros estamos relegados directamente a lo que es el velo del olvido. Y el velo del olvido no es ni más ni menos que una banda de frecuencia. ¿Qué quiere decir una banda de frecuencia? Que si nosotros vibramos por debajo de esa frecuencia del velo, no recordamos nada. Si nosotros empezamos a hacer un trabajo espiritual, consciente, muy profundo, logramos tener una conexión de forma directa con los mundos internos. Al conectarnos con los mundos internos, lo que logramos es tener la conexión directa con nuestros cuerpos superiores del ser, que están creados para moverse en planos de manifestación superiores a éste. De esta forma, nosotros podemos, logrando tener esa conexión, traer la información que vivimos en los mundos internos al plano consciente de la 3D. Es por eso que los que salimos en forma consciente, en cuerpo astral, tenemos la posibilidad de bajar en forma directa la información de todo lo que vivimos a la noche sin perderla cuando despertamos a la mañana en el cuerpo físico. Y eso es lo que me sucedió a mí en forma natural. Claro, recordás absolutamente todo. Todo. Claro, Gerardo, usted dice que no todas las personas pueden recordarlo, a pesar de que viven las experiencias. le queda la sensación, más no la capacidad de la conciencia de saber que estaba viviendo esa experiencia. ¿Qué tiene que hacer un ser humano que quisiera poder, al momento de despertar, recordar la experiencia vivida? ¿Qué trabajo debería hacer? Bueno, ese es el maravilloso trabajo del despertar de la conciencia. Ese es el trabajo, digamos, que realmente a mí me encanta y me apasiona enseñar y transmitir a la gente. Primero, lo que tenemos que tener claro es, cuando hablamos de conciencia, ¿qué es la conciencia? Porque se habla de conciencia y de inconsciencia y hay muchas definiciones. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es tratar de bajar la información al plano físico lo más sencilla posible, con palabras sencillas, para que todo el mundo pueda entenderla. Porque hay mucha información que está escrita en muchísimos libros, pero está escrita como para iniciados o como para personas que tienen un gran conocimiento esotérico. Entonces, la mayoría de las personas comunes y corrientes como nosotros se pierden o se quedan fuera de la posibilidad de hacer un trabajo interior, porque piensan que es muy difícil y porque piensan que ese trabajo interior es para personas especiales. Y no hay nada más errado que eso, Cristian. La verdad es que no hay nada más errado, porque el despertar de la conciencia es lo que vinimos a hacer todos al plano físico. El tema es que como estamos totalmente dormidos, no recordamos qué era lo que veníamos a hacer. Y lo que veníamos a hacer era tratar de reconocernos a nosotros mismos y de darnos cuenta que somos parte de algo mucho más grande. que somos parte de un ser que es eterno, que no perece jamás y que todo el conocimiento adquirido a través de todas las existencias queda guardado en un lugar, en una cajita, en un átomo simiente y que es todo ese conocimiento o ese bagaje adquirido de tantas existencias. ¿Cómo se da uno cuenta de que existe la reencarnación, que existen más vidas o que existe la posibilidad de ser algo mucho más grande? Si nosotros empezamos a auto-observarnos y a observar todo lo que está a nuestro alrededor nos vamos a empezar a dar cuenta de que somos todos muy distintos. Y una de las cosas que todos nos preguntamos es ¿por qué a mí me pasan determinadas cosas y a otras personas no? ¿Por qué yo vivo de una manera y otras personas no? ¿Por qué hay personas que nacen con dinero y otras sin dinero? ¿Por qué hay personas que son sumamente felices y otras padecen la tristeza durante toda su vida? ¿Es que existe una divinidad que es no contemplativa con respecto a lo que es la parte humana? ¿Existe una divinidad que juega los dados con nosotros? ¿Existe una divinidad que dice bueno, a vos te tocó en la ruleta que vas a ser feliz y a vos que vas a ser triste? No, la verdad es que no es así. Todos tenemos la posibilidad, no solamente tenemos la posibilidad, sino que tenemos la obligación de pasar por todas estas vidas, todas. Tenemos que ser ricos, pobres, felices, tristes, amados. Tenemos que tener todas las experiencias completas para poder adquirir el conocimiento total de lo que somos. Es de esa forma que vamos dándonos cuenta y comprendiendo que en esta maravillosa rueda del samsara de X cantidad de encarnaciones, yo ya no digo si hay 60, 80, 108, 1000, porque en realidad el número es irrisorio, no tiene sentido, porque podemos tener todas las encarnaciones que nosotros querramos, tantas como sean posibles, ¿para qué? Para llegar a adquirir el conocimiento total de quienes somos. Entonces, lo importante en esta etapa del conocimiento en donde nosotros estamos hoy atravesando, digamos, una etapa del auge de la tecnología que nos permite a nosotros apretar un botón en un celular y estar en contacto con todo el mundo, o entrar a la computadora y buscar la información que más nos guste. Hoy estamos en una etapa en donde todo el mundo se está cuestionando tantas cosas y la gente está empezando a abrir los ojos y a decirse qué es lo que pasa, ¿por qué tanta gente le importa si se llegó, no se llegó a la luna, si la Tierra es redonda, si la Tierra es plana? ¿Qué es esta nueva movida de información que está llegando a nosotros, no? Y esto es parte del despertar de la conciencia, esto es parte de darnos cuenta que estamos empezando a adquirir una información que siempre estuvo ahí, pero que solo los pocos la podían ver. Entonces, ¿por qué los pocos la podían ver? Porque tenían un despertar de la conciencia más elevado que les permitía tener acceso a una información que estaba más allá del plano físico. Por ejemplo, todos los que tenemos la capacidad de salir en cuerpo astral y estar a los pies de los maestros, sabemos que la verdadera información no es generalmente la que está escrita en los libros. La información que está escrita acá en los libros físicos está puesta para distraernos de la verdad, está puesta para que nosotros no encontremos la verdad en forma directa. Para seguir dormido, Gerardo, para mantener ese adormecimiento espiritual en el cual la inmensa mayoría de la humanidad permanece. Exactamente. La idea es esa, esto es un juego. Yo siempre lo dije desde muy chico, supe que esto es un juego, ¿no? Y que todo juego tiene reglas. Entonces, quien quiera saber jugar el juego de la vida, tiene que conocer cuáles son las reglas para jugar. Y una vez que yo conozco las reglas, tengo que saber cómo aplicarlas. Primero en mi propia vida. Y después con respecto a la vida de los demás. Ese es el maravilloso juego de la vida. Y el maravilloso juego de la vida nos lleva a la comprensión total de todo. A darnos cuenta por qué estamos donde estamos, por qué nacimos en determinada familia, con determinadas aptitudes, por qué nos rodeamos de determinados trabajos, de determinados amigos, por qué la característica de las personas que nos rodean. Y ahí nos damos cuenta que nosotros la mejor forma de despertar, si no decir la única forma de despertar, es trabajando sobre nosotros mismos. Y este es el gran secreto del despertar de la conciencia. Trabajar sobre uno mismo, Cristian. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano es un especialista en trabajar sobre los demás. Por ejemplo, lo más común es escuchar a una persona que diga, por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa del trabajo, por culpa de... Y mientras nosotros sigamos buscando la culpa afuera, en lugar de darnos cuenta que la responsabilidad está en nuestro interior, no vamos a poder lograr despertar nunca. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos la única conexión directa con la verdad, en una primera instancia con nuestra propia verdad, ¿no? Porque tenemos que adquirir la nuestra para después darnos cuenta cómo entra nuestra verdad en el rompecabezas de la verdad total de la humanidad. Porque la verdad total y absoluta está en toda la humanidad. Y el gran secreto es que los que podamos ir despertando conciencia en una primera instancia, tengamos la capacidad de ayudar a los que vienen detrás nuestro a darse cuenta que tienen que trabajar sobre ellos mismos también. Y ahí te vas dando cuenta también que la felicidad está hecha de estos pequeños momentos en donde vos vas viendo la luz en tu interior y vas empezando a reconocer quién sos. Y para eso es importante trabajar sobre todos los demás en cuanto a qué influencia yo recibo del exterior. ¿Qué me sucede a mí cuando yo estoy en contacto con las personas? ¿Qué me sucede a mí cuando estoy en mi trabajo? ¿Qué me sucede a mí cuando estoy mirando televisión? ¿Qué me sucede cuando tengo un pensamiento? ¿Cuando me miro al espejo? ¿Qué me sucede cuando me hablan bien? ¿Qué me sucede cuando me hablan mal? Es un trabajo interior maravilloso que lleva toda la vida. Pero cuando uno se da cuenta que este trabajo lo hace las 24 horas, el cuerpo por repetición o nuestra mente por repetición lo empieza a hacer en forma automática sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces cuando nos acostumbramos a hacer un trabajo de observación, discernimiento, esto se realiza durante el resto de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Se hace en forma automática. Se hace una metodología de trabajo interior. Gerardo, usted hablaba hace un momento atrás de algo que es muy importante empezar a conocerlo porque en esos viajes astrales usted ha tenido la oportunidad de estar con los maestros ascendidos, con esos seres que tienen la transparencia, la luz, la información correcta para todos nosotros. También usted nos decía hace un momento atrás que había información, que no todo lo que nos han dicho a nosotros aquí en este plano humano a través de los libros es cierto. ¿Qué ha venido usted descubriendo en relación a esa temática? Lo más importante que me pasó en mi vida fue a los 6 años. Mi madre tenía la costumbre de leerme la Biblia y más porque yo le pedía que me lea la Biblia, que era muy raro porque los chicos a mi edad estaban con libros de cuentos y demás. Sin embargo yo quería que me lea la Biblia. Era una atracción terrible que tenía. Pero no porque me gustara la Biblia, sino porque yo sabía que había algo que no estaba bien. Entonces me sucedía muchas veces que cuando mi madre me leía determinados pasajes de la Biblia yo le decía ¡Alto! ¡Léelo de nuevo! Y me lo leía otra vez y le digo ¡No! ¡Eso está mal! ¡No! ¿Cómo está mal? ¡No! ¡Eso sí! ¡No! ¡Eso está mal! ¡Eso nunca pasó! ¡Eso no es así! ¡Eso está mal escrito! ¡Eso está mal interpretado! Y esa fue una constante en mi vida. Yo desde los 6 años yo ya estaba criticando la Biblia que para mí estaba mal escrita. Incluso yo le decía a mi madre sin tener conocimiento de todo el conocimiento que tengo hoy que eso se había hecho a propósito para que nosotros no conozcamos la verdad. Y yo a los 6 años, 7 años ya le contaba cómo era la verdadera vida del Maestro Jesús. Entonces mi mamá desorientada, católica, sin tener ningún otro tipo de contacto espiritual lo primero que pensaba es bueno, mi hijo se volvió loco, que es lo que le pasa a mi hijo. O empezó a buscar con qué tipo de personas tenía contacto yo, ¿no? Porque tendría que haber alguien en mi vida que me ponga ideas en la cabeza con 6 años para yo pensar de esa manera. Y claro, se daba cuenta de que yo realmente no me relacionaba con nadie. Porque yo al ser un ser que vivía en dos mundos a la vez, en el mundo físico y en los mundos internos, tenía totalmente ocupado mi tiempo al estudio interior. Yo prácticamente no tenía amigos, nunca, durante toda mi vida fue una constante. Para mí era muy difícil tener amigos o relacionarme con las personas. Pero la razón es muy sencilla. ¿Cómo un niño de 6 años, 7 años, 10 años puede volver a su cuerpo físico y contarle a los otros chicos qué es lo que vive en los mundos internos sin que lo llamen que está loco? O que no se arriesgue, digamos, a terminar en un psiquiátrico, como hay tantos chicos y personas adultas que terminaron en un psiquiátrico por no comprender que lo importante cuando uno empieza a trabajar en el despertar de la conciencia es hacer silencio. Una de las cosas más importantes que yo enseño cuando se realiza el trabajo en despertar la conciencia es aprender a observar, discernir y hacer silencio. Esto era la gran enseñanza de todos los adeptos en las escuelas de misterio y grandes iniciados. Si ellos no sabían guardar silencio sobre todos los grandes misterios que ellos aprendían de manos de los maestros, eran o echados de las escuelas de misterios o directamente muchas veces los mataban. Entonces estos eran secretos a puertas cerradas que hasta los días de hoy se mantienen. La gran diferencia es que estos secretos los están usando hoy las grandes élites para poder controlar a las masas, para poder controlar a la sociedad. Entonces, tanto yo como muchas de las gentes que trabajamos juntos en los mundos internos nos propusimos venir, bajar y empezar a dar esta información en forma directa a todos. Sin curso, sin nada. Prender una cámara, grabar un video, salir así como lo estoy haciendo en este momento con vos en tu plataforma, en Instagram, en YouTube, en donde sea y empezar a comunicar a todas las personas las grandes realidades. La verdad de la verdad de la verdad. Qué es lo que sucede en los mundos internos. A qué es lo que vinimos. Cuál es la forma de despertar. Y de darnos cuenta que somos todos parte de un juego grandísimo, maravilloso que es el gran juego de la vida. Y que así como vinimos todos juntos, todos juntos tenemos que salir de aquí con el mismo conocimiento. Aquí hay muchos temas, Gerardo, que le estoy escuchando, muchas cosas maravillosas porque habla de varios temas que son fundamentales. Uno, ¿cuál es la verdadera vida del Maestro Jesús? El gran Maestro tuvo una preparación muy particular. Todos sabemos que fue una persona más que especial, ¿sí? No era un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Fue un ser maravilloso, increíble, que él tuvo la particularidad de bajar con su grupo personal. Todas las personas que lo acompañaron durante toda su trayectoria en este mundo físico, que acá se lo llamó los discípulos, no eran lo que la Iglesia nos quiere hacer creer o ver a todos nosotros, que eran personas que rara vez lo comprendían, que decían que el Maestro tenía que hablar en parábolas porque si no, no entendía la profundidad de su mensaje. Eso es una gran mentira. Todos, absolutamente todos los discípulos y las mujeres de los discípulos, porque eran casados, igual que Jesús con la gran María Magdalena, eran todos grandes iniciados. Todos, absolutamente todos. Y eran todos grandes iniciados que habían pasado por las escuelas de misterio de Egipto, que no es ni más ni menos que la Escuela de los Ceseños. Y que la planificación de la vida del Gran Maestro acá en la Tierra empezó 500 años antes de que él tocara tierra como Jesús de Nazaret. Él tuvo varias encarnaciones junto con su grupo de gente, con este grupo de trabajo, como lo llamo yo, porque él eligió su grupo de trabajo. No fue producto del azar. Los doce discípulos principales, y digo principales porque había mucho más, los doce discípulos principales eran grandes, grandes iniciados, y muchos de ellos ya eran maestros también, que se habían ofrecido junto al Gran Maestro a bajar, porque él los buscó, uno por uno los buscó a todos, para ofrecerles formar parte de su grupo y de esta gran misión que él venía a tener. Así que esto es maravilloso, Cristian, realmente para contar. Es muy largo, es muy largo para contar, pero la planificación de lo que es tocar tierra, como le digo yo, a este gran espíritu maravilloso, crístico, que trajo un mensaje de amor tan profundo como ningún otro ser lo trajo en la historia de la humanidad, es una historia realmente que vale la pena conocer y contarla como realmente fue, porque lamentablemente la Iglesia Católica, con la ambición de controlar como todos quieren controlar, desmistificó absolutamente la verdad, trató a la maravillosa Maestra María Magdalena como una prostituta, hizo quedar a los discípulos como personas sin conocimiento, que estaban al lado de otra persona que ni siquiera era el verdadero avatar de esa era. Vamos a hablar la verdad sobre la crucifixión también en el libro, qué sucedió, si realmente fue crucificado o no, cómo fue realmente su paso, cómo encarnó, quiénes se encarnaron con él, por qué lugares realmente pasó, a qué edad fue a las escuelas de misterio, cuáles fueron los discípulos que lo acompañaron, cuál era la verdadera misión de sus doce discípulos. Gerardo, ¿cómo ha sido, o de qué manera usted ha logrado recibir esta información? Porque aquí cuando hablamos de estos temas inmediatamente, las personas que están bajo el dogma de la iglesia, van a decir, lo escrito es el libro sagrado, bueno, y todo lo que nosotros ya conocemos y la resistencia tan fuerte a poder escuchar algo completamente diferente. Pero, ¿de qué manera ha logrado usted obtener esta información, Gerardo? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Supongo es un viaje astral, pero ¿cómo ha sido ese encuentro con los maestros? ¿Cómo ha recibido usted todo esto que es maravilloso conocerlo? Bueno, a medida que yo fui creciendo en los mundos internos, fui creciendo como cualquier chico normal, común y corriente que crece en una escuela acá, que va a primer grado, segundo grado, hacia el primario, el secundario y demás. En los mundos internos era exactamente igual. Digamos, yo tenía compensado lo que era la relación humana en los mundos internos con la faltante de relación en el mundo físico. Al no tener demasiados amigos o personas con quien relacionarme y conversar estos temas en el mundo físico, hizo que yo cada vez me abocara más a los mundos internos y al trabajo de los mundos internos. Así fue que los maestros, o de la mano de los maestros, fui llegando a determinados lugares o a determinados templos en los mundos internos, en los cuales fui recibiendo toda instrucción. Toda esta instrucción. Ahí me fui relacionando con chicos de mi edad de distintos lugares del mundo, en donde recibíamos las instrucciones directamente de las manos de los maestros, dentro de los templos de misterio. Una de las tantas cosas que aprendimos y que pude ir haciendo en los mundos internos fue ayudar o pertenecer a grupos de personas que nos encargábamos de estudiar qué era el desencarnar. Había un grupo de personas que durante dos años nos dedicamos a estudiar lo que era o qué le sucedía al alma humana cuando dejaba el cuerpo físico. Por ejemplo, esa fue una de las tantas tareas que hice en los mundos internos cuando era muy pequeño. Entonces, de esta forma, nosotros íbamos viendo cómo cuando la persona desencarnaba, los distintos procesos por los cuales pasaban los mundos internos, los distintos planos a los que iba, quiénes eran los maestros que los recibían, a qué lugar los llevaban, qué tipo de instrucción recibían, cómo estos grandes maestros le mostraban qué era todo lo que había sucedido a lo largo de su vida y cómo ayudaban a cada una de estas personas que desencarnaban a sacar el fruto. Porque siempre se saca lo mejor. No se trata de ver qué es lo peor, sino qué es lo mejor. Una de las grandes preguntas que uno sabe que le dicen cuando desencarna después que hizo toda la revisión completa de su vida es preguntarle si fuiste feliz. Si realmente fuiste feliz, ¿no? No es si adquiriste todo lo que querías, si tuviste fortuna, si no tuviste fortuna, si tuviste una gran familia. Simplemente la pregunta es muy sencilla. ¿Fuiste feliz? Esa es una gran pregunta que nosotros nos deberíamos hacer cada día en nuestra vida para poder llegar al punto final de nuestra vida teniendo ya la respuesta antes de que los maestros vengan a preguntarnos a nosotros. ¿Somos felices cada día de nuestra vida? De esta forma, los maestros te van enseñando que lo más poderoso que existe es el amor. Todo da vuelta alrededor del amor. Siempre es amor. Y todo lo que nos sucede es por amor. Así es que, de esta forma, fuimos pasando por distintas escuelas y tuvimos contactos con muchos, muchos maestros. A determinada edad o a determinado momento de evolución espiritual, los maestros formaron ciertos grupos de muchachos en los cuales ya empezaban a instruirnos en el viaje astral en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nos enseñaban cómo movernos dentro de nuestra propia línea espacio-tiempo. Eso es, que nosotros podemos ir adelante o podemos ir hacia atrás. En una primera instancia nos mostraban cómo volver sobre esta encarnación, sobre esta vida, hacia los primeros momentos de nuestro nacimiento. Y luego, con el tiempo, ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás para poder ir viendo toda la secuencia de encarnaciones de cada uno de nosotros. De esta forma, fui trabajando y trabajando, trabajando, dándome cuenta de todas las vidas anteriores que yo tuve hacia el pasado, ¿no? Es el día de hoy que recuerdo más de 20 existencias. No que recuerdo, sino que he estudiado. Las he estudiado una por una, con detalle, sabiendo quién fui, qué hice, por dónde pasé. De esta forma, también llegué a la conclusión de que hace más de 2.000 años estuve junto con el gran maestro, trabajando a su lado, siendo uno de los que estuvo en todo su recorrido físico y ayudándolo en su gran misión. Así que yo oí muchos tantos, ¿no? Que hemos estado en los mundos internos y que es el día de hoy que trabajamos juntos. Así es que, bueno, yo ahí descubrí por qué tenía el conocimiento de tan chico sin darme cuenta de que cuando a mí mi madre me leía la Biblia yo decía que eso estaba mal escrito. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Era una constante... Claro, estaba leyendo una historia del cual usted había sido testigo y era completamente diferente. Exactamente. En mi interior todavía, sin haber despertado totalmente esa parte de mis vidas anteriores, yo ya tenía el conocimiento de que eso no había sido así. Gerardo, usted habla de un grupo de personas. Hay un grupo de personas identificadas dentro de ustedes que conversan, que han estado en esos encuentros con los maestros, que han estado juntos en esos mundos internos. ¿Hay una comunicación en un grupo de personas entre ustedes mismos donde comparten información y donde hablan de esos temas de manera permanente? Sí, exactamente. Te voy a hacer un breve resumen de algo muy particular que nos pasó en los mundos internos y que nos marcó hasta el día de hoy. Éramos un grupo de más o menos 60 alumnos, 60 estudiantes en los mundos internos, donde los maestros nos llevaban a determinadas cátedras. Los maestros tenían la particularidad de transportarte a un salón inmenso, como si fuese un gran anfiteatro, en donde se proyectaba sobre la pared la imagen de lo que ellos querían que vos conozcas, como por ejemplo la vida de determinada persona. De esa forma uno podía estudiar su propia vida, también si quería. Es como decir, bueno, voy al archivo de los registros acáshicos, agarro el cassette que quiero, lo pongo y lo miro. En un momento tuvimos la instrucción, los 60 tuvimos la instrucción sobre un pasaje de la vida del gran maestro, del maestro Jesús. Cuando terminó toda la proyección, digamos, de esa parte particular de la vida del maestro, hubo cinco personas entre las cuales yo estaba incluido, estaba yo sentado y cuatro personas más, dos hombres y dos mujeres más. En total somos tres hombres y dos mujeres. Que cuando terminó la proyección, todos los chicos se levantaron y se fueron y nosotros no podíamos movernos del salón. Ninguno de los cinco podíamos movernos, nos quedamos sentados en el lugar y no había forma de levantarnos. Era como que estábamos imantados en el asiento y la verdad que no comprendíamos qué era lo que estaba sucediendo. Cuando sucede esto, se abre una puerta muy luminosa y entra un maestro caminando, que nosotros no veíamos su rostro. Entonces este maestro nos mira y nos dice seguramente se estarán preguntando qué es lo que sucede y que ustedes no pueden moverse de acá. Y obviamente que todos asentimos con la cabeza como diciendo sí, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucede es muy sencillo. Como ustedes ya lo sabrán y lo sienten, ustedes participaron en forma activa de la vida del gran maestro. Ustedes estuvieron en la vida del gran maestro. Y ahora vamos a empezar a mostrarle a ustedes cinco qué es lo que hicieron con el maestro en forma individual a cada uno. Te lo voy a resumir. Cuando termina de decirnos esto, su rostro se ilumina y era el maestro Jesús que había entrado. fue terrible, fue impresionante, fue una de las cosas más fuertes que nos haya sucedido en la vida. Éramos chicos nosotros, todavía no teníamos 15 años. Entonces, a partir de ahí fuimos llevados por los maestros y nos fueron instruyendo y mostrando qué particularidad teníamos cada uno de los cinco, en qué parte de la vida del maestro habíamos participado, por qué habíamos vuelto con el maestro y qué parte del grupo éramos dentro de la vida del maestro. Y a partir de ahí, bueno, mi vida y la de todos nosotros cambió, ¿no? Esto fue, estoy hablando hace ya cerca de 40 años, 40 años atrás que me sucedió. Yo tenía 10 años, 10, 11 años. Hace 20 años este grupo de cinco, o sea, yo y estas otras cuatro personas que están acá, están encarnados con cuerpo físico, formé un grupo de estudio de hace 20 años, o sea, nosotros trabajamos siempre en los mundos internos, no dejamos de estar nunca juntos, jamás. Y siempre tuvimos una afinidad muy particular, obviamente que después descubrimos por qué teníamos una afinidad tan particular. Entonces, hace 20 años exactamente, yo, 21 años ya, formé un grupo de estudio de los mundos internos para ir ya directamente a estudiar determinadas partes de la historia de la humanidad con una profundidad mucho más importante. Partes de la historia de la humanidad que es importante que todos conozcan, ¿no? Y así es que cuando cada uno de nosotros necesita algo en particular que es muy, muy especial para nosotros, utilizamos este grupo de estudios. Este grupo de estudios lo utilicé yo por primera vez, digamos, en una forma muy fuerte, muy, muy fuerte sobre mí mismo cuando escribí mi primer libro. Le hago esta pregunta. ¿Cuál es la misión que están cumpliendo este grupo de cinco personas del cual usted hace parte? Hay un propósito muy definido en el hecho de que ustedes, uno, se identifiquen, se conozcan, sepan quiénes son, vivan las mismas experiencias. ¿Cuál es el propósito de que esto se esté dando en este momento? El despertar de la conciencia, el despertar total de la conciencia, darnos cuenta de dónde estamos, qué es este mundo, qué esto es una matrix, qué acá venimos a experimentar, qué esto no es un mundo real, qué es parte de un gran juego en el cual nosotros nos proyectamos aquí para vivir dentro de un avatar, qué es el momento de que la verdadera información se dé a la luz para dejar de ser esclavos del sistema, para empezar a cada uno poder acceder a su propia libertad y decidir cómo quiere vivir, sin que nadie le diga más lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Es el momento que los maestros han dicho que cada uno de nosotros tenemos ya la posibilidad de acceder a nuestra propia verdad y tenemos que acceder a nuestra propia verdad. Ya en esta etapa de la vida de la humanidad no sirve más que nos guiemos por lo que dicen los demás. Cada uno de nosotros ya tiene el conocimiento a flor de piel para darnos cuenta de quiénes somos. Lo que necesitamos es un pequeño empujón, es un pequeño empujoncito de algunas personas que tenemos el conocimiento y que tenemos la veña de los maestros como para empezar a bajar esta información. Ese es el propósito de este grupo de cinco. Hay muchos grupos, no somos los únicos. Es un grupo grande de personas que están... Sí, es un grupo muy grande. ¿Y están en conexión ustedes con todos? Con todos. Se da la casualidad o la causalidad de que la gran parte de todos estos grupos que están diseminados por todo el planeta fuimos todos seres que estuvimos junto al Gran Maestro hace dos mil y pico de años y que cada uno desempeñó un papel muy importante. Hoy estamos de nuevo acá. Muchos de esos estamos hoy acá para contarnos nuevamente y bajar esta información. Yo le hago esta pregunta porque, pues, al igual que lo que estoy sintiendo ahora es lo mismo que he experimentado durante mucho tiempo y se ratifica más, que estamos viviendo un tiempo muy especial en la historia de la humanidad. O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo actual? ¿Qué viene para el mundo según lo que ustedes conocen? Bueno, lo que está viniendo actualmente para la sociedad es algo para mí maravilloso. Mucha gente lo ve como algo trágico, ¿no? Como que vienen cosas muy feas para el planeta. Nosotros lo vemos totalmente al revés, muy distinto. Pero lo vemos así porque lo vemos desde el plano espiritual. Porque sabemos qué es lo que se está planificando en los mundos internos. Y lo que se está planificando es algo maravilloso. Es una gran fiesta. ¿Por qué? Porque la verdad está a punto de salir a la luz. Y la verdad, siempre lo dijo el gran maestro, es lo único que nos va a hacer libres. La verdad los va a hacer libres. Él siempre lo dijo. Entonces, este es el momento de que salga la verdad. De que sepamos quiénes son, quiénes son los gobiernos, quiénes nos gobiernan, por qué nos quieren dormidos, por qué quieren que hagamos lo que hagamos, por qué les conviene a ellos que nos despertemos. Este es el momento de bajar la información. Y este es el momento en que la humanidad tiene que tomar la decisión de qué va a hacer con esa información. Si la va a utilizar para realmente ser libre o pretenden seguir formando parte de un sistema que los esclaviza y que no los deja ser felices. Este es el gran momento de decidir cada uno de nosotros qué es lo que queremos hacer con nuestra verdadera información. Porque es nuestra y de nadie más. Entonces, la función de estos grandes grupos que estamos hoy trabajando es decir, bueno, miren, esta es la verdad o esta es la forma en que ustedes pueden acceder a su propia verdad. Pues siempre decimos, yo tengo mi verdad y lo único que hago es compartirla. Nunca digo que mi verdad es la absoluta. Simplemente digo, esta es mi verdad, es la verdad que yo adquirí a través de todas las experiencias de mi vida. Yo la comparto con ustedes. Ustedes tienen la posibilidad de acceder a estos mismos conocimientos igual que yo. Si quieren hacerlo, yo los puedo ayudar. Y eso es todo lo que yo hago en los vivos, ¿no? Lo que hago yo y lo que hacemos muchas personas. Transmitirle o tratar de transmitirle cuál es la metodología que tenemos que aplicar en nuestra vida diaria para poder ir de a poco despertando y tener acceso en forma directa a esa verdad. Ya sin que nadie nos cuente nada. Ir y buscarla a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa metodología, Gerardo? ¿De qué manera en la vida diaria podemos ir haciendo eso? Porque seguramente usted lo acaba de colocar en mención y aparece inmediatamente la pregunta de cualquiera que nos está viendo en ese momento qué tengo que hacer porque yo también quisiera experimentar. No solamente escuchar sino ahora ser un portador de la misma verdad que ustedes están viviendo. Bueno, lo primero que hay que hacer es primero ser conscientes de que no estamos viviendo como queremos vivir. Tenemos que ser conscientes de cuáles son los síntomas psicológicos por los cuales estamos atravesando. Cuando nosotros llegamos a lo que yo llamo en el libro el punto matemático en la vida de cada persona. ¿Qué es el punto matemático, Cristian? Mi definición del punto matemático es el momento en el cual en la vida de cada uno de nosotros sucede algo que nos marca de una forma tal que nuestra vida no vuelva a ser nunca más la misma de antes. Nunca más. No hay forma de que volvamos a ser igual o que sigamos manteniendo la forma en que estamos viviendo. Esto puede ser por un accidente por una enfermedad por la muerte de un familiar algo que realmente nos marca nos marca de una forma tal psicológicamente hablando que tenemos una necesidad espiritual interior tan grande de cambiar que ya no importa nada de lo que estamos viviendo. Ya no nos importa si nos relacionamos si no nos relacionamos con los demás si pierdo mi trabajo si no pierdo mi trabajo si tengo plata ya mi vida empieza a pasar por otro lugar. Ya el punto más importante de mi vida pasa por encontrar mi estabilidad emocional y felicidad. Cuando yo llego a ese punto en que me doy cuenta que todo lo que vengo viviendo no me satisface y no me hace feliz y que realmente necesito un cambio en mi vida porque así no puedo seguir viviendo ese es el punto en el que yo estoy preparado para empezar a trabajar sobre mí. Realmente ese es el punto. Entonces el despertar de la conciencia radica en que en que si nosotros nos damos cuenta que grandes grupos de personas necesitan llegar a ese punto matemático para poder decir a partir de hoy voy a hacer un cambio en mi vida nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta que nosotros no tenemos la necesidad de llegar a ese punto. Esto es como decir si yo pongo la mano sobre el fuego me quemo yo tengo necesidad de poner la mano sobre el fuego realmente no porque yo sé que si pongo la mano en el fuego me quemo. Bueno el despertar de la conciencia es exactamente igual es reconocer que nosotros no necesitamos pasar por procesos de sufrimiento para poder despertar y darnos cuenta de quienes somos porque hay algo maravilloso que dice que nosotros tenemos dos formas de adquirir conocimiento por dolor o por conciencia nosotros elegimos cómo gran parte de la humanidad elige por dolor llegar al verdadero conocimiento por dolor la inmensa mayoría claro la inmensa mayoría entonces lo que nosotros pretendemos es mostrarles que uno puede llegar al conocimiento o al despertar sin dolor que no necesita atravesar el dolor ¿por qué? porque puede usar la comprensión si yo uso la comprensión lo único que hago es evitar el sufrimiento por ejemplo si muere un familiar o un ser querido yo voy a dejar de sufrir no, no voy a dejar de sufrir simplemente que el sufrimiento va a pasar a otro plano yo voy a transformar el sufrimiento en algo altruista en algo mejor porque si yo comprendo y conozco la realidad de la vida y la muerte y sé que la muerte realmente no existe y que después de que el cuerpo físico muere el cordón de plata se corta y el espíritu de este ser va a un plano superior en donde va a trabajar sobre todo lo que hizo en su existencia y luego de eso se va a preparar para volver nuevamente ya mi sufrimiento cambia cambia por conocimiento porque al tener un conocimiento de cómo es la vida realmente yo no necesito pasar por un sufrimiento esto es un ejemplo cuando yo aplico esto a todo lo que sucede en mi vida me doy cuenta que aplicando el verdadero conocimiento que viene de mi ser de mi contraparte espiritual que lo que me da es tranquilidad porque viene del amor yo no necesito pasar más por ningún tipo de sufrimiento entonces empiezo a mirar la vida de otra manera cuando miro la vida de otra manera me doy cuenta de algo importantísimo Cristian que yo la vida no la puedo cambiar ni yo ni nadie podemos cambiar la vida porque la vida es como es pero que si podemos hacer es cambiar nuestra vida y como la cambiamos cambiando la forma de ver la vida cuando yo cambio la forma de ver la vida la vida automáticamente cambia de forma delante mío y eso se hace a través del trabajo interior por eso siempre volvemos a lo mismo que el gran secreto en donde está en nuestro interior dándonos cuenta que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos y sobre nadie más ese es el secreto del despertar de la conciencia y a partir de ahí viene un gran mundo maravilloso de trabajo interior que tenemos que aprender a aplicar cuando yo le preguntaba ¿qué está sucediendo en el mundo? Gerardo fue una razón porque cuando usted nos habla de la verdadera vida de Jesús coincide con tres personas que he tenido en el canal que han vivido experiencias similares que nos han contado entre esas un chico español una persona muy joven que empieza a vivir unas experiencias de sus encuentros con la vida del maestro Jesús y nos empieza a contar un montón de experiencias lindas de las cuales estoy plenamente convencido hoy usted nos habla de otras experiencias o sea hay un momento mágico en este en esta instancia en el cual estamos viviendo en este tiempo de la humanidad hay algo maravilloso que lo siento así y que espero que muchas personas también lo estén sintiendo así es un momento de empezar a darnos cuenta empezar a quitarnos el pelo empezar a ver la vida de una manera no solamente diferente Gerardo sino responsable que ahí creo yo que es donde radica parte de de esa de poder recibir esa información ¿no? hacernos responsables ahora realmente de quienes somos a qué vinimos y qué es lo que tenemos que hacer exactamente lo resumiste en forma perfecta 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 ese es el verdadero sentido de la vida y el sentido de la vida es el que le demos nosotros o sea cuál es el sentido de nuestra vida es la dirección en la cual nosotros caminemos nosotros decidimos hacia dónde caminar nadie más y tenemos que llegar a lo que yo llamo la adultez espiritual este es el momento de ser realmente adultos espiritualmente hablando este es el momento en que decidamos qué queremos hacer con nuestra vida porque nosotros no podemos enseñar absolutamente nada a los demás que no sea a través del ejemplo yo puedo hablar horas y horas y horas pero si después en mi vida no hago lo que digo no sirve absolutamente para nada porque realmente no soy un faro de luz si yo quiero ser un faro de luz que ilumine el camino de los que vienen detrás mío yo primero tengo que formar mi verdadero centro de gravedad mi verdadero centro de gravedad es lo que me alinea a mí a mi contraparte física con todas mis contrapartes espirituales y me permiten bajar directamente la verdadera sabiduría de mi propio ser esa es la única forma en que yo puedo manifestar dentro de mi cuerpo físico mi divinidad y ahí es donde empiezo a través del ejemplo como hacen todos los maestros a mostrar cómo es la verdadera forma de vivir o cuál es una forma de vivir que a todos nos puede llevar a la máxima felicidad que es que el ser o nuestra parte espiritual se exprese a través de un cuerpo físico que eso es lo que venimos a hacer venimos a aprender a cómo hacer que un dios se exprese dentro del cuerpo físico Gerardo muchísimas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por todo lo que viene haciendo y bueno aquí lo seguiremos esperando siempre muchísimas gracias Cristian a vos y a toda tu producción que han sido tan amables y bueno aquí estaremos de regreso cuando tengamos la escritura del segundo libro así es Gerardo muchísimas gracias a todos ustedes un abrazo muy muy especial hoy quedan muchos puntos para reflexionar para aprender volver a ver esta entrevista los invito a que ustedes lo hagan para que vayan tomando nota la evolución espiritual también está en el tiempo que nosotros le dediquemos a estudiar a discernir a profundizar porque así poco a poco vamos comprendiendo realmente el propósito de la vida para cada uno de ustedes mi abrazo y mi cariño por favor como siempre les digo y les diré hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos y les diré y les diré